Buenas noches, no te gusta saludarles en el día viernes, estamos en el 18 de junio de 2021, tenemos una hora con 30 minutos de información, esto es Hechos Emisión Estelar. Comenzamos con nuestros titulares. Trasladan al centro penal a Esperanza al exalcalde Ernesto Mason, quien enfrenta un proceso por supuesta retención de impuestos. Funcionarios del gobierno presentaron a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de la Ley General de Aguas para iniciar su discusión. Las autoridades revelan detalles de los tres operativos que en los últimos días han dejado más de 700 kilos de droga decomisados en varios puntos de la zona costera del país. El requerimiento en contra de algunos de los detenidos fue presentado justamente este día. Al menos tres motociclistas murieron y otros más resultaron con lesiones durante una nueva racha de accidentes vehiculares. En noticias internacionales, durante la última década se ha duplicado la cifra de migrantes y desplazados según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Se habla de más de 82 millones de personas que han dejado sus hogares por diversos factores a nivel global. Comenzamos con el detalle de las informaciones. Mejorar la Ley Especial de Adopciones en el país es una de las principales necesidades para la Procuradora General de la República, ya que hay cientos de menores que necesitan una familia. Así lo dice esta institución. Más de 400 menores de edad en el país se encuentran en espera de ser adoptados de acuerdo con la Procuraduría General de la República, aunque esta institución prioriza que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación regresen con sus padres biológicos. Lo primero que debemos de hacer es fortalecer a la familia de donde viene, procurar que estos niños y estas niñas o adolescentes pronto puedan volver a su núcleo familiar, no que se vayan a la adopción, y si no es con ellos, pues con su familia ampliada, pero que no tengan que llevar necesariamente a esa última alternativa. Pero al no tener éxito con esta opción, tratan de buscarles nuevos padres, pero se encuentran con otro problema, y es que las familias buscan adoptar menores de 0 a 2 años, dejando sin posibilidad a aquellos que no se encuentran dentro de este rango de edad. Por lo que la Procuradora General de la República, en una visita a la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa, pidió a los diputados trabajar en el tema. El tema de adopción es un tema prioritario, no solamente por el punto fundamental de la diferencia de criterios, esa es una de las aristas, pero también tenemos otros factores. ¿Qué hacer? Tenemos niños o niñas institucionalizados, muchos de ellos que seguramente cumplirán 18 años estando dentro del sistema, porque no entraron desde aquella priorización o criterios o preferencias, como quiera venir a denominarse, identificados por la familia solicitante. En otros temas, la funcionaria dijo que las atenciones a menores por desplazamiento forzado interno han incrementado para este año, ya que hasta la fecha se reportan 389 casos. Entonces las atendemos dándole la atención psicológica en momentos de crisis, la orientación legal sobre cuáles son las instituciones que pueden atenderle en las derivaciones o en la representación legal ante demandas o acusaciones en contra de quienes pueden ser los responsables de ese tipo de violencia y en el caso que resulte venir a ser propio, algún tipo de acompañamiento o de asistencia de carácter económico en la medida que la cooperación ha colaborado con nosotros para podérselo brindar. Asimismo mencionó que han brindado más de 500 atenciones a menores retornados al país sin la compañía de un adulto. Y el gobierno anunció que mañana llega al país un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19 como parte de la adquisición directa a la farmacéutica AstraZeneca. Se trata del décimo tercer lote de vacunas que adquiere El Salvador y será recibido por autoridades de salud en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y ahora hablemos de la situación del COVID-19 en el país. La Alcaldía de San Juan Nonual con el Departamento de La Paz ha tomado una serie de medidas en los lugares públicos para evitar las aglomeraciones de personas y prevenir los contagios de coronavirus. De acuerdo a cifras oficiales, ese municipio ocupa el quinto lugar de casos confirmados en el Departamento de La Paz con 124 personas positivas a COVID-19. Tomará bien cerrar las plazas y el parque central por un laxo de 10 días. A los 10 días nosotros vamos a monitorear cómo se están realizando las cosas. De igual manera en el mercado municipal estamos nosotros, creo que tenemos dos entradas, dos entradas y dos salidas. Hemos decidido suspender las celebraciones que se nos avecinaban que eran en honor al patrono San Juan Bautista, entonces se han decidido cancelarla. Bien, y ante los casos de COVID-19 identificados en los centros educativos, dicen que es necesario que se cumpla al pie de la letra los protocolos establecidos, establecidos por las autoridades de salud para evitar contagios por este virus en los niños y en los jóvenes, sobre todo porque aquellos no han sido vacunados contra esta enfermedad. La escuela debe tener, debe tener, se exige un protocolo bien estricto a la entrada a la escuela, es decir, el niño tiene que consumir mascarilla, tiene que haber un protocolo de tomar temperatura, de utilizar gel o lavado de manos previo a la entrada. El virus está presente y que hay variantes, que sabemos al presente que posiblemente las vacunas protejan, pero recuerden que los niños no han sido vacunados, tal vez los adultos en su casa, pero no los niños. Entonces significa entonces que, si tenemos un familiar en la casa y yo no sé que es sospechoso, o está con la enfermedad, o la recién pasada la enfermedad, ese niño puede llevar en sus posas nasales, en su faringe, el virus, que al tener contacto con otros niños, de no preservar con las medidas que hemos hablado antes, hay posibilidad de contagio, por lo tanto vamos a ver mayor contagio en los niños en las escuelas públicas y privadas. Y por favor preste atención al siguiente dato, estamos solicitando de su apoyo para ayudar a Carlos Humberto Pérez y Higüenza, de 30 años, quien necesita donación de plasma tipo ORH positivo. Si usted quiere apoyar y necesita más información, puede contactarse a los teléfonos 7414-0302 y el 2397-9177. Le repetimos el nombre del paciente, Carlos Humberto Pérez y Higüenza, de 30 años, que está solicitando plasma convalesciente para superar, en este caso, la COVID-19. Y también estamos solicitando su ayuda para conseguir donantes de plasma convalesciente tipo ORH positivo para Obed Amaya Valladares, si usted tiene la voluntad de donar, puede acercarse al banco de sangre del Hospital Militar o también puede comunicarse al teléfono 7450-7664. Y en otros temas le contamos que un grupo de trabajadores municipales se manifestó en las afueras de la alcaldía de Soyapango para exigir ser reinstalados. Además, están exigiendo el pago respectivo de sus bonos salariales, los cuales aseguran no han sido entregados. La comuna no ha reaccionado sobre este tema. La alcaldía del municipio del Paísnal se mantiene en protestas del menos 50 trabajadores que fueron despedidos y exigen ser reinstalados en sus labores o que se les pague su indemnización. Agentes policiales llegaron a la zona para poder mediar el ingreso de los empleados y también de los usuarios a esta entidad municipal. Agradecemos que usted se informe con Noticiero Hechos y le comentamos que este día tres motociclistas fallecieron en accidentes de tránsito registrados en diversos puntos del país. Conozcamos más en el siguiente informe en el que recopilamos algunas de las situaciones que se dieron en carretera. Un motociclista y su acompañante murieron la madrugada de este viernes tras impactar contra un separador y posteriormente ser arrollados por un vehículo. El hecho ocurrió en el kilómetro 11 de la carretera troncal del norte en el sentido que de San Salvador conduce hacia Apopa. El sol apenas salía y otro motociclista se sumó a la cifra de las víctimas fatales. El accidente se registró en el kilómetro 24 y medio de la carretera al puerto de la Libertad. El cadáver del hombre quedó junto a su motocicleta a un costado de la calle. Se desconoce cuál habría sido la causa del percance. Los compañeros se evaluaron ya la persona lamentablemente ya no tenía signos vitales. En este momento estamos acá ayudando a asegurar la escena mientras ya se hacen las diligencias adecuadas sobre este hecho. Pero estos no fueron los únicos accidentes. Un triple choque se dio en la avenida España a la altura del mercado San Miguelito en San Salvador. De acuerdo a las autoridades, el conductor del vehículo tipo sedán no respetó el alto que hay en la zona y aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Los del automóvil irrespetaron el alto y fue como la colisión se dio. Alcanzando aquel picar rojo que se ve al fondo. De los sujetos que venían en el automóvil pues se dieron a la fuga pero afortunadamente seis de ellos están ahorita en fichaje en la subdirección centro histórico. Uno de ellos sí se dio a la fuga definitivamente. Al parecer era el señor que iba conduciendo. Unos sujetos a parecer de la pandilla 18. Mientras que en la tercera avenida sur de Santa Tecla una persona fue atropellada por una motocicleta resultando con múltiples lesiones por lo que fue trasladada por socorrista de Cruz Roja salvadoreña hasta el hospital San Rafael para ser atendida. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Pero eso no es todo. Otro accidente de tránsito se registró en la 12 Avenida Norte y la 15 Calle Poniente esto en Santa Tecla. Según la información la conductora del vehículo tipo sedán hizo un giro para incorporarse a la residencial San Antonio Las Palmeras impactando con otro automóvil que se encontraba estacionado por lo que volcó sobre la vía. En el lugar encontrando a dos personas dentro del vehículo placa 567-353 una aproximadamente entre 50 y 60 años de edad que ha sido trasladada hacia el hospital San Rafael con el nombre de Claudia Ortega. Tenemos otra persona que no se identificó la cual se le brindó asistencia quedando ahí acá en el lugar. Solamente salimos a ver y ya mi vehículo ya estaba prácticamente movido unos 10 o 20 metros de donde estaba parqueado y vimos nada más el vehículo culpable porque estaba volcado. Nada más y la persona según dicen la que estaba dentro del vehículo que eran dos por cierto la que conducía está en estado de ebriedad y la otra persona se la llevaron pues al hospital. El viceministro de Transporte Saúl Castelar ha dicho que pese a tener un aumento de accidentes de tránsito así como fallecidos y lesionados en estos percances a nivel nacional la situación se mantiene relativamente controlada. También ha mencionado que se ha tenido un incremento dentro del parque vehicular y por esa razón los ciudadanos podrían estar más expuestos a tener accidentes de tránsito. Además destaca que se busca implementar nuevas reformas o hacer reformas a la ley de transporte junto con el órgano legislativo para brindar una mejor calidad de servicio a la población. En el caso específico de los accidentes de tránsito a nivel nacional en este momento estamos reportando hasta el día de ayer 8.824 accidentes de tránsito tenemos 4.807 lesionados y 610 fallecidos esto lo comparamos siempre contra el año 2019 como siempre lo decimos debido a que el año 2020 pues tuvo la particularidad de que estuvimos encerrados y una restricción de circulación muy fuerte y en el caso pues de todos los indicadores que le acabo de mencionar todos se mantienen por debajo de las cifras del año 2019 en el caso de los lesionados tenemos un 3% menos de lesionados que lo que reportamos en el año 2019 y en el caso de los fallecidos ese es un 6% en este momento. Y el ministro de obras públicas Romeo Rodríguez Herrera también dio detalles sobre el proceso de adjudicación para la iluminación del bypass camino a Surf City Departamento de la Libertad. En los próximos días se conocerán cuáles serán las empresas que se adjudicarán a la iluminación del bypass camino a Surf City porque actualmente si se viaja de noche este es el panorama. El ministro de obras públicas Romeo Rodríguez detalló que también se busca incluir otras iniciativas en el tramo que se ha convertido en un atractivo turístico. Con los ahorros de esta licitación construir las demás obras por ejemplo la iluminación de la carretera al puerto de la libertad junto con el camino a Surf City iluminar todo ese proyecto también con esos ahorros construir los miradores cerca de tres miradores que vamos a construir en la zona con parqueo espacio de comercio informal espacio de contemplación entre otras obras que se van a realizar en la zona pero yo creería que en este mes ya que tengamos adjudicada la empresa ya vamos a poder tener la cantidad de ahorros de acuerdo al proceso de competencia entre las diferentes empresas y con esos ahorros esperamos sacar el otro proyecto. Herrera no dio detalles de cuánto sería la inversión que se tiene estipulada sin embargo dijo que los ofertantes tienen que cumplir el requisito de presentar un presupuesto que no sobrepase los fondos que se han proyectado pero en este momento de hecho las empresas presentaron sus ofertas hemos mandado ahorita no objeción al BESIE este proyecto y de acuerdo a eso vamos a tener ya se realizó la apertura de ofertas técnicas y financieras y legales luego de esto y que nos dé la no objeción al BESIE nos vamos a la apertura de la oferta económica y luego esto es a muerte súbita es decir al final las empresas que pasen a esta etapa el que tenga el menor precio es la empresa que gana de momento el Banco Centroamericano de Integración Económica estudia algunos anteproyectos técnicos para iluminar el camino a Subsidi este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos y el Ministerio de Obras Públicas también ha dado a conocer los avances del nuevo paso de nivel que se está construyendo entre la intersección de la autopista a Comalapa y la carretera el litoral entonces por eso se tomó la decisión de poder realizar este proyecto luego de haber terminado la ampliación de Comalapa hacia el desvío de Zacatecoluca que son 27 kilómetros de ampliación a cuatro carriles dimos inicio con esta obra importante para poder garantizar la agilidad vehicular y también la seguridad vial de todos los conductores y de los peatones que transitan por esta vía y ahí vamos cerca de un 35% de avance de toda esta obra esperamos que en el mes de octubre ya nosotros finalicemos con esta obra que va a tener un gran impacto para la movilidad para la logística de nuestro país la inversión del proyecto es de 7.6 millones de dólares aproximadamente esto incluye la construcción la supervisión incluso adquisición de derechos el valor de las monedas digitales como bitcoin o ethereum aumentó en los últimos meses aún con sus riesgos sin embargo tras la aprobación del manejo legal de las criptomonedas en el salvador algunos países buscan imitarlo y formar parte de este nuevo cambio en el área económica las autoridades financieras de algunas naciones en desarrollo ya han comenzado a poner en marcha sus iniciativas para ampliar los límites de la adopción de las criptomonedas el comercio y la minería de los tokens para lograr ser pioneros en su uso dentro de los grupos políticos de Brasil Paraguay y Argentina y Tonga se han mencionado que buscan seguir los pasos de El Salvador para que las criptomonedas sean de curso legal en sus regiones con esto se estima atraer a los empresarios de bitcoin para aliviar la carga de dinero a nivel internacional además otras regiones ya realizan estudios para considerar la posibilidad de lanzar sus propias monedas digitales que serían gestionadas y reguladas de forma central sin embargo la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo aún siguen en la primera fase de estudio de una moneda digital mientras que muchas instituciones financieras de mercados emergentes se mantienen avanzando rápidamente en este ámbito y a esta hora tenemos información a cargo de la periodista Rocío Cruz y es que hoy funcionarios del gobierno han presentado ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley General de Aguas ¿en qué consiste este anteproyecto? vamos con Rocío para que nos cuente Rocío buenas noches te escuchamos hola, muy buenas noches compañeros qué gusto poder saludarles efectivamente este día el ministro de Medio Ambiente el presidente de ANDA y el asesor jurídico de la presidencia se hicieron presentes a la Asamblea Legislativa para presentar un anteproyecto de ley de agua para que este órgano de Estado pueda estudiar y aprobar esta ley el cuerpo normativo contempla 164 artículos y entre los fundamentos están la garantía de la no privatización del recurso hídrico el reconocimiento del derecho humano al acceso al agua y la definición del Estado como garante de este líquido escuchemos parte de la información que brindaron los funcionarios se deja claro en esta ley con los capítulos con el desarrollo que trae se elimina toda posibilidad de que el agua se privatice y entonces el agua hoy le pedimos a la Asamblea Legislativa que apruebe el marco regulatorio de protección es un derecho fundamental del ser humano el agua debe ser garantizada por el gobierno y nosotros estamos quitando cualquier posibilidad de privatización creo que eso es lo más importante es un tema es una deuda histórica y que estamos cumpliendo esta noche aquí en la Asamblea Legislativa el presidente de la Asamblea Legislativa dio por recibido ese anteproyecto y mencionó que conformarán una comisión ad hoc para que estudie el documento presentado en los próximos tres meses vamos a anunciar también que vamos a formar una comisión ad hoc una comisión que se va a dedicar exclusivamente a este tema porque es un tema de una de una importancia muy significativa en nuestro país y debemos de dedicarle y debemos de darle ese puesto y esa importancia entonces vamos a tener una comisión que seguramente obviamente van a estar integrados por algunos de la comisión también de medio ambiente en donde va a estar viendo única y exclusivamente esta ley vamos a revisar artículo por artículo vamos a revisar párrafo por párrafo nosotros seguiremos dándole seguimiento a este tema para tenerlo informado de cómo avanza la discusión de esta ley por el momento esta es la información que tenía para compartir con ustedes con esto retorno la señal al estudio principal gracias Rocío y con eso nos vamos a una pausa comercial volvemos enseguida con más de Noticiero Hechos Continuamos con más información aquí en Noticiero Hechos el exalcalde de San Salvador Ernesto Mason y el ex tesorero de la comuna Fernando Portillo fueron trasladados en horas de la tarde de este viernes 18 de junio por parte de la dirección de centros penales y la policía nacional civil desde la dirección fronteriza de la institución policial donde ha guardado prisión hacia el centro penal La Esperanza tras la orden del juez tercero de paz quien lleva el caso de Mason por el delito de apropiación de retenciones tributarias de empleados de la alcaldía entre junio y diciembre del año 2020 El juzgado tercero de paz de San Salvador está ordenando a la policía trasladar hacia un centro penitenciario a los dos imputados Ernesto Mason y Fernando Heriberto Portillo Linares en lo cual obviamente dentro de la misma instrucción el juzgado tercero de paz está mencionando también que se le asigne cupo y pase ya a disposición de un centro penitenciario Este día estamos haciendo efectivo este traslado Nosotros en este momento únicamente estamos cumpliendo una instrucción judicial y la vamos a hacer ahorita de medida de inmediato cumplimiento Nueve personas detenidas entre ellos un guatemalteco es el resultado de los operativos realizados en los últimos días por parte de las autoridades de seguridad en los que se ha logrado la incaptación millonaria de droga El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta pues cómo está esta situación Más de 700 kilogramos de cocaína valorados en 18.7 millones de dólares es el resultado de tres operativos ejecutados en los últimos días en la zona costera de los departamentos de San Miguel y La Paz El objetivo era dar un duro golpe al narcotráfico pues de acuerdo a las investigaciones el cargamento de droga iba a ser trasladado hacia Guatemala y una parte sería comercializado en el país Este operativo Diamante 1 Diamante 2 arranca hace más de 15 días cuando la fuerza naval nos advierte o nos comunica que había una actividad irregular en la zona costera y en el mar es así como la fuerza naval y nuestra policía costera comienzan dispositivos de un bloqueo cercano para identificar todas estas embarcaciones que se había visto un movimiento irregular en la costa salvadoreña Para esta operatividad se contó con al menos dos embarcaciones de la fuerza armada que tenía como labor monitorear toda la zona costera un helicóptero que estaba listo para reaccionar ante cualquier desembarque que se llegase a registrar Fue simultánea estábamos en toda la costa pero se dio simultáneo en tres lugares específicos en la parte oriental del país en la playa Las Casitas donde se incautaron ocho bultos luego en el el rancho 101 en la costa del sol también mientras estaban realizando esos procedimientos la fuerza de tarea naval tridente ubicó una tercera desembarco que es donde abandonaron una lancha con dos bultos conteniendo 74 kilos de cocaína Por su parte el fiscal general de la república dijo que es importante sumar esfuerzos para investigar estas estructuras es por eso que para las próximas semanas ha girado orden que se haga un reforzamiento en las áreas especializadas del ministerio público que investigan estos delitos Para realizar un abordaje integral de las diferentes expresiones del crimen organizado en nuestro país y en la región La unidad especializada antinarcotráfico será reforzada con más fiscales que apoyan para que apoyen las investigaciones en todos los departamentos del país Vamos a impulsar la investigación de las redes locales de distribución de droga sobre todo en cuatro puntos que ya tenemos identificados Esto lo realizaremos porque sabemos que las redes de distribución de droga son las que están provocando una gran cantidad de homicidios en algunos municipios que ya están identificados De enero hasta la fecha se ha incautado de acuerdo a las autoridades más de mil ochocientos kilogramos de droga a nivel nacional Este es Uniforme para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo Y esta tarde se presentó el requerimiento ante el juzgado de paz de San Luis La Herradura en contra de seis de los nueve capturados el pasado 16 de junio en el operativo realizado en las playas de La Paz y San Miguel Escuchemos a continuación al fiscal del caso que fue lo que dijo Instrucción con detención provisional y se le está acusando por tres delitos de tráfico ilícito del artículo 33 de la ley reguladora de quedas relativas a las drogas y perjuicio de la salud pública el delito de detenencia aportación conducción de armas de guerra de conformidad al artículo 346 y el de detenencia aportación conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego de conformidad al artículo 346 del código penal de ambos delitos Vamos a la espera de la experticia que nos dé la división de armas y explosivos para determinar los calibres y los tipos de armas El gobierno firmó con el Banco Centroamericano de Integración Económica un convenio de préstamo para el proyecto construcción de viaducto y ampliación de carretera tramo Los Chorros como parte del plan maestro de movilidad y logística El proyecto tiene un costo de más de 245 millones de dólares y su construcción durará dos años y medio según las estimaciones El fondo de protección de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado entregó capital semilla a un grupo de 54 emprendedores de los departamentos de San Salvador y Cabañas En total los fondos ascienden a más de 106 mil dólares lo que se busca es apoyar la inserción productiva para mejorar la calidad de vida En información policial fueron capturados tres supuestos pandilleros acusados de privación de libertad y violación de una víctima menor de edad en joya de seren La Libertad se trata de José Rafael Ramírez José Enrique Gutiérrez y Cristian Israel Ramírez El cuerpo de bomberos extinguió el incendio de un vehículo en la cuarta calle oriente del barrio San Miguelito en Sonzacate Sonzonate la principal hipótesis indica que el fuego se generó por un problema eléctrico en el motor Vamos a pasar a otros temas el irrespeto a la vida de los animales domésticos como perros o gatos lamentablemente lamentablemente sigue siendo una realidad sin embargo hay personas que se encargan de buscarles una mejor vida el periodista Néstor Hernández nos ha preparado el siguiente reporte Cada día esta es la imagen en muchas calles casas parques o cualquier lugar del país en que mascotas como perros o gatos son abandonados maltratados o descuidados por personas que no los quieren cerca o hasta por sus propios dueños hay personas en cambio que se dedican a disminuir el impacto para estos animales como el caso de Rosana Rodas una mujer residente en el municipio de San Martín quien abre sus puertas para cada uno de los perritos de la calle que busca esconderse de los malos tratos de las personas le voy a mostrar como los perritos en este mercado en mi local se vienen a refugiar él es Kofi él es Chirizo es un anciano y aún así es bastante maltratado él es Parchado aquí está Pinto que él solito buscó refugio por iniciativa propia y está Tuki el motivo del apoyo a ellos es que yo veo que es maltratado continuamente en la calle es no pueden ni pasar o sea caminar ser animalitos es pecado es delito para la gente entonces yo los dejo estar no me estorban en mi negocio mientras esté abierto ellos todo el tiempo que quieren estar pueden estar les brindo comida en las mañanas en las tardes y cuando veo enfermitos y Dios me permite también los mando a curar para Rosana lo más duro es ver sufrir a sus propios amigos caninos cuando son maltratados en las calles ya que algunos reciben hogar temporal otros son perros de la calle que durante el día comen y se resguardan en su casa pero no da abasto para mantenerlos de forma permanente y a veces a mis amigos para evitar que estén en ese proceso yo les digo estésen aquí estésen acá porque yo también sé que vienen por mí ¿por qué? porque les damos comidita en las mañanas y en las tardes y no es justo incluso han envenenado con toda la intención a varios perritos he perdido amigos callejeros por no poder brindarles un refugio o la medicina a tiempo y por no estar cuando vino alguien malo y los envenenó rescatar animales se volvió su pasión junto con sus familiares a pesar de no contar con recursos pero desde hace 15 meses también se convirtió en aliada del proyecto Esperanza 503 en el que un grupo de jóvenes se encarga de la logística de rescatar animales y luego entregarlos a otras personas con la misión de rodearlo del cariño de una familia de tan normalizado que está es que el maltrato ha aumentado en los últimos años y los abandonos de perritos y gatitos en el país también entonces lo que nos motiva es cambiar eso abonar un poquito poner un poquito de nuestra parte desde nuestra organización para empezar a cambiar esto porque si queremos que ver cambios hay que hay que accionar pues hay que ayudar a los perritos a los gatitos fue Dios primeramente pienso yo que me quiso enseñar algo yo hacía como todo mundo tomé un video de estas perritas cuando andaban con su mamá y quería que otra persona tuviera la capacidad y la buena voluntad de ayudarles me tocó a mí buscar el hogar donde colocarlas me reparto entre la casa de mi hermana la veterinaria que me colabora para mientras le sale un hogar así cuentan decenas de historias de perros y gatos que no tuvieron la suerte de recibir respeto de los seres humanos por ello el trabajo de las organizaciones y fundaciones que también piden que se cumplan las leyes de protección de animales en el país Tigra tuvo ocho perritos adentro del mercado fue rescatada y se le buscó un hogar donde estar mientras sus perritos se daban en adopción todos están en buenos hogares ahora ella está esperando su oportunidad nos costó esterilizarla porque los fondos económicos no siempre están a la mano y así muchos otros casos que los abandonan solo porque tienen algún pequeño problema de piel y por no buscar ayuda o darle la asistencia médica necesaria los abandonan hay que ayudar a los perritos a los gatitos de manera de que los que ya se ven a calle conseguirles un buen hogar que tengan una mejor salud una mejor vida lo cual hemos logrado a través de estos tres años que Proyecto Esperanza lleva funcionando hasta la fecha desde que inició su labor en el municipio de San Martín Rosana Rodas ya encontró hogar para más de 30 perros rescatados de las calles y de los maltratos es más una cosa del corazón del alma más que si quiero no quiero es que no puedo ignorar imágenes y reporte de Néstor Hernández Noticiero Hechos vamos a revisar información de carácter internacional a nivel global se registran más de 82 millones de desplazados o refugiados por diversas causas según Naciones Unidas estas cifras se han duplicado en la última década vengo como país a país dijo a la voz de América desde un albergue en Ciudad Juárez el haitiano de 31 años Christoph Dena quien hace parte de las estadísticas reveladas en el reporte global de tendencias de desplazamiento forzado 2020 de la agencia para refugiados de la ONU lo que es realmente impactante es que en los últimos 10 años el número de personas que son refugiados o desplazados forzosos ha aumentado a más del doble por lo que el número ahora es de 82 millones 400 mil personas desplazadas de sus hogares ya sea en su país o más de 26 millones que han cruzado las fronteras nacionales en busca de protección en otro lugar explicó a la voz de América desde Ginebra Jillian Triggs alta comisionada asistente para la protección de ACNUR quien resaltó la difícil situación en Centro y Suramérica donde según el reporte la cifra de refugiados inmigrantes venezolanos ha alcanzado los 5 millones 400 mil exiliados es muy importante en nuestro informe que reconozcamos a estos millones de personas que huyen de esas condiciones en Venezuela y la generosidad de los países vecinos de acuerdo con Triggs a esto se suman las limitaciones de acceso a refugio en un año de pandemia para finales de 2020 más de 867 mil 800 personas habían sido desplazadas forzosamente de Guatemala El Salvador y Honduras alrededor de 80 mil más que en 2019 reveló el reporte lo que ha llevado a Estados Unidos a ampliar su programa de reasentamiento compartió La voluntad por ejemplo de aceptar los delitos violentos y la violencia de género que son un gran problema en la región como base sobre la cual se puede hacer una solicitud de condición de refugiado por lo que estamos viendo cambios significativos Y tras sus visitas a la frontera Colombo-Venezolana y a varios países latinoamericanos que reciben a los migrantes que huyen de Venezuela El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha destacado en múltiples ocasiones el que describe como sentido de dignidad del migrante venezolano Conozca el caso de uno de ellos en este reporte Roberto Rivas tiene la esperanza de volver a reunirse con sus hijos que ya están en Estados Unidos Muy pronto los veré reencontraré con ellos Casi un año y medio ha sido la espera de este venezolano quien ahora está en un albergue de migrantes en Reynosa, México Este es el registro de la solicitud de asilo Mientras la mayoría espera por ayudas durante su estancia en el albergue Senda de Vida Roberto Augusto Rivas se ha dedicado a ayudar con el ingreso de migrantes de diferentes nacionalidades Para este hombre originario de Maracaibo No es fácil estar afuera de haber perdido todo Solo queda el recuerdo de su carrera de 23 años como funcionario público y miembro de la oposición en Venezuela Persecución política el ciudadano está contrario a las normativas del gobierno la protesta cívica eso se convirtió en una situación bastante difícil y de inseguridad para mi persona Rivas asegura que en su equipaje lleva a donde quiera que va su compromiso con el servicio público Por eso no dudó en ofrecer sus conocimientos a quienes como él migraron con lo poco que les quedaba desde países sumidos en crisis económicas y sociales Pero llegar a México y esperar el proceso MPP no ha sido fácil El secuestro de violación de problemas psicológicos de problemas de salud por la misma ansiedad Él es solo uno de los más de 25 mil migrantes con casos activos de MPP anhelando reunirse con sus seres amados Y gracias gracias al presidente Biden va a ocurrir Con el retorno de Estados Unidos al cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas a través de los protocolos de protección mundial a los migrantes Víctor Castillo Voz de América Reynosa México Y en Tijuana México ya comenzaron a aplicar las vacunas que la administración Biden donó a México El gobierno mexicano anunció que las van a destinar a la población del norte para acabar con las restricciones a los cruces terrestres impuestos por la pandemia En Baja California ya aplican las vacunas que Estados Unidos donó a México Son un millón trescientas cincuenta mil unidades de Johnson & Johnson que permiten al gobierno mexicano extender la vacunación a los jóvenes No había todavía la convocatoria para los de 18 a 39 Ya que se pudo pues ya vine Las aplicarán en 39 municipios limítrofes del norte para reactivar la economía de toda la franja fronteriza El millón de vacunas que está volando Estados Unidos no es para otra cosa más que para poder abrir la frontera lo más rápido posible Hace un año tres meses que solo permiten entrar por tierra a viajeros esenciales pero para reabrir el paso al turismo las autoridades dicen que también es necesario retirar el campamento de solicitantes de asilo de la carita del chaparral El gobierno baja californiano retiró los sanitarios portátiles que les había instalado Ahora esta gente ¿Dónde va a ir? ¿Dónde van a ir los niños a hacer del mayo? Los vecinos del lugar también piden que los reubiquen ¿Cómo van a abrir la frontera? ¿Por dónde van a entrar los peatonales? El interés por normalizar los cruces fronterizos no está solamente de este lado porque hay gran interdependencia económica en esta región binacional Tan es así que a finales de mayo California donó 10 mil vacunas para trabajadores mexicanos de empresas estadounidenses que operan en esta ciudad El programa se ha ido extendiendo desde entonces Vicente Calderón Voz de América Tijuana Y el presidente de Estados Unidos Joe Biden celebra que 300 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 han sido administradas en su país en los últimos 150 días El mandatario alertó que los casos y hospitalizaciones de la enfermedad están aumentando en estados donde la tasa de vacunación todavía es baja 300 millones de dosis de vacunas anti-COVID han sido administradas en Estados Unidos reportó este viernes la Casa Blanca El anuncio fue presentado con beneplácito por el presidente Biden cuya meta es que el 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio cuando Estados Unidos celebra su independencia Nos dirigimos a un nuevo verano muy diferente al del año pasado un verano brillante un verano de alegría pero como prometí desde el principio les hablaré siempre claro lo bueno lo malo y la verdad y la verdad es que las muertes y las hospitalizaciones se han reducido drásticamente en los lugares donde la gente se está vacunando pero desafortunadamente los casos y las hospitalizaciones no están disminuyendo en muchos lugares en los estados con tasas de vacunación más bajas en realidad están aumentando en algunos lugares hasta la fecha un 65% de los adultos estadounidenses ha recibido al menos una dosis y un 55% están completamente vacunados según datos oficiales pero la mayoría de quienes aún no han sido inmunizados probablemente no lo hará según lo reveló una encuesta de alcance nacional realizada por la agencia de noticias AP y el centro de investigación NORC de la universidad de Chicago las masivas campañas de vacunación ocurren mientras se levantan las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia incluido el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados lo que ha generado un rápido regreso a la normalidad prepandémica aún así un 34% de los estadounidenses consultados por la encuesta AP NORC considera que las restricciones en su área han sido levantadas demasiado rápido en los planes de la Casa Blanca está celebrar el próximo 4 de julio con lo que Biden ha denominado como la independencia del coronavirus pero en el Senado hay líderes republicanos que buscan también proclamar la independencia de la mascarilla en el transporte público una de las pocas medidas anti-COVID que todavía se mantienen Jorge Agobian Voce América Washington Hacemos un espacio para comerciales Revisemos información departamental en Jocuaitique fueron premiadas varias comunidades por ser las más limpias en esa ciudad todo esto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente Beret Castillo estuvo ahí En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente diferentes instituciones que trabajan en el cuido y restauración ambiental en el municipio de Jocuaitique Departamento de Morazán participaron de un foro medioambiental con el objetivo de generar conciencia entre la población Quizás como evaluar cuál fue su participación y qué otras acciones se podrían hacer enfocadas a mejorar las condiciones medioambientales del municipio Durante el evento se contó con la participación de ponentes en el tema como Diego Martínez de Cáritas San Miguel Porque uno de los problemas grandes que hay en el municipio es el tema de la disponibilidad de recursos hídricos Entonces hablábamos como que de hacer acciones encaminadas a mejorar la cantidad de infiltración De hecho el juez ambiental tengo entendido que puso una sanción en sentido de hacer unos reservorios de gran tamaño con el fin de captar mayor cantidad de agua lluvia En Jocuaitique las autoridades municipales ya están trabajando en una ciudad verde y limpia según lo dio a conocer Giovanni Sánchez alcalde de la localidad Nosotros estamos bastante enfocados en un municipio muy verde y sostenible En la parte del municipio verde estamos hablando de partes como saneamiento agua energía son como los puntos esenciales de los ODS que son los objetivos de desarrollo sostenible de la organización de las naciones libres Para lograr los objetivos de una ciudad verde y limpia las comunidades ya están desempeñando un papel muy importante por lo que se están desarrollando diferentes actividades Nosotros hemos hecho una serie de acciones el día 5 de junio y días anteriores para limpiar el medio ambiente en las comunidades en el municipio y aparte de eso la siembra plantatón con acerín A cada adesco de cada comunidad se le fue reconocida por sus buenas acciones también se trabaja en premiar a la comunidad más limpia del municipio Con imágenes de Pablo Sagastume Benel Castillo Noticiero Telemas Y en San Francisco Menéndez se realizó una mega jordada de reforestación Esto en el departamento de Huachapán Néstor Vázquez nos amplía la información Un proyecto de reforestación se realizó en la área protegida del Sanjón el Chino en San Francisco Menéndez a Huachapán con fondos obtenidos por una sanción impuesta al exalcalde Narciso Ramírez quien fue acusado por la tala de árboles en esta zona La entidad ejecutora es Acapavis quien será la encargada de administrar y cuidar la plantación en un periodo de 10 años Esto se dio a través de una sentencia judicial al exalcalde del municipio de San Francisco y a través del FONAES el FONAES escogió a la institución de Acapavis a la cual representamos para que hiciéramos estos eventos aquí las actividades de reforestación Don Manuel participó en esta mega jornada de reforestación él asegura que los beneficios son muchos para nosotros los seres humanos en el caso de nosotros tenemos claro y concreto que tiene cuatro beneficios reales uno es el oxígeno que tenemos que es un oxígeno 100% puro al tener vegetación segundo que el agua pues es un agua apta para el consumo humano porque son los purificadores de agua tercero pues tenemos madera para poder hacer las construcciones de nuestras casas para tener el uso doméstico en las familias que viven de bajos recursos y cuarto pues nosotros tenemos una procreación de la vida silvestre que en un momento hubo el ministerio de medio ambiente FONAES alcaldía municipal e instituciones educativas participaron en esta campaña en pro del planeta tierra Francisco no dudó en apoyar esta iniciativa y viajó desde Metalío para sembrar estos árboles estamos siempre apoyando estas actividades porque el beneficio que en si tiene este tipo de proyecto es para todos aquí no hay distinción social aquí el oxígeno es para todos estamos tratando de una manera de ampliar el bosque en esta zona porque teníamos entendido que estos terrenos estaban destinados para hacer cañales entonces ya han sido rescatados por estas instituciones ahora están impulsando oxígeno para todos nosotros un total de 14 manzanas serán reforestadas en esta área protegida con una inversión de 92 mil 300 dólares con imágenes de Ernesto Alguera Jonathan Oriana Noticiero Hechos y esta semana un incendio consumió varios puestos en el mercado de Usulután cuál es la situación de los comerciantes afectados al cierre de la semana conozcamos a continuación es lo que nos estamos poniendo de acuerdo pongámonos de acuerdo hablemos con el señor alcalde que nos habilite el parqueo la angustia y el miedo de ser removidos a una zona menos comercial es lo que predomina en los comerciantes afectados por el incendio registrado el pasado miércoles por la noche en el mercado regional del municipio de Usulután donde aún no se remueven los escombros comerciantes se han centrado a las afueras del mercado regional a la espera de que autoridades les planteen una solución puesto que ellos solicitan una zona segura para vender mientras se habilita nuevamente las instalaciones del mercado estamos solicitando a las autoridades que nos puedan habilitar zonas seguras para poder comercializar el producto se están manejando varias versiones reubicarnos en una zona donde realmente todos todos estamos de acuerdo en que no es una zona muy comercial que nos afectaría también nos daba otra versión de manejando aquí en la calle que es una zona insegura donde el producto se puede echar a perder estamos solicitando que nos puedan habilitar zonas seguras dentro del mercado claro lejos de la zona cero entendemos que es una zona muy peligrosa pero que hay zonas donde hay puestos abandonados solos que se pudieran habilitar para que podamos trabajar dentro del mercado y así pues poder comenzar a la brevedad posible a comercializar muchos han sido afectados tal es el caso de la señora Griselda Segovia a quien el incendio le ocasionó una pérdida estimada de 45 mil dólares en medicamentos y su principal preocupación es cómo podrá pagar su deuda yo le hago un llamado por este medio al señor presidente que por favor que por favor los ayude porque no tenemos de donde comenzar o sea estamos a cero no tenemos no nos ha quedado nada para poder seguir trabajando y no podemos pedirle más a los laboratorios porque debemos debemos dinero les debemos dinero entonces yo le quiero por este medio le hago un llamado que por favor que 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 se ponga su mano en su corazoncito y que los ayude que los dé esa ayuda para poder nosotros cancelar esa deuda hasta el momento como ayuda a su problemática comerciantes aseguran que únicamente han recibido un paquete alimenticio por parte de la comuna usuluteca sin embargo ellos persisten a la espera que autoridades le solucionen a la brevedad posible el tema de los establecimientos para poder reincorporarse lo más pronto posible al comercio con imágenes de cristian jiménez para noticieros tvm sin dimensión tenemos más de noticiero hechos este fin de semana se va a celebrar el día de la emancipación de afroamericanos durante la esclavitud a diferencia de otros años la casa blanca lo convirtió desde 2021 en un feriado nacional la reivindicación de las libertades civiles en la comunidad afroamericana de estados unidos se vuelve motivo de celebración nacional a partir de este 2021 luego de que el presidente joe biden firmara la ley que designa el 19 de junio como día de la emancipación en la casa blanca se destacó el valor de la lucha de la comunidad afroestadounidense para acabar con la esclavitud cuando establecemos un feriado nacional hace una declaración importante los feriados nacionales son algo importante estos son días en los que nosotros como nación hemos decidido detenernos y hacer un balance y a menudo reconocer nuestra historia la historia reciente ha reafirmado la lucha racial en las calles durante el último año en estados unidos ante el reclamo de justicia por la muerte de george floyd su muerte en mayo de 2020 durante un procedimiento policial en mineápolis desató protestas en toda la nación la periodista y escultora dana kin recuerda los eventos que movilizaron a ciudadanos en demanda de justicia este es un ajuste de cuentas que hemos presenciado después de los asesinatos de george floyd ahmaud arbery y broma taylor el mundo se ha despertado a la realidad y a la verdad de nuestra vergüenza y debemos aceptarlo y esto es más grande que yo esto es más grande que todos los que hemos trabajado en esto este sábado se prevén diversas actividades culturales en ciudades de estados unidos en celebración del día de la emancipación jose perralete voz de américa miami en otros temas analistas proyectan que la economía colombiana podría crecer por encima del 5% este año pese a más de un mes de manifestaciones que han arrojado pérdidas materiales por 10 millones de dólares en el mes completa el paro nacional en colombia un estallido social que no solo ha dejado pérdidas en vidas humanas sino también elevados daños económicos hemos visto en nuestro país bloqueos en vías bloqueos en carreteras que han afectado a millones de ciudadanos según el analista del empleo y desarrollo económico de pro bogotá david mejía las manifestaciones no impedirán que la economía crezca en un ritmo del 5,6% en 2021 a pesar de las protestas y el paro que han mostrado varias pérdidas sobre todo para el sector de comercio igual se puede mantener esta inercia de crecimiento que si bien por lo menos hemos retomado como una senda de crecimiento positivo para el gobierno de colombia el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 refleja el crecimiento durante el primer trimestre del año a pesar de los bloqueos en las principales vías del país el resultado muy bueno que tuvimos en el primer trimestre del año 2021 en materia de crecimiento así como también el acuerdo sobre medidas que permitan estabilizar las finanzas públicas la economía colombiana se expandió en 1% durante el primer trimestre del año lo que representa una buena señal para los analistas luego del desplome del 8% ocurrido en 2020 durante la pandemia Jair Díaz Voz de América Bogotá la administración nacional de aeronáutica y el espacio NASA observa los fenómenos atmosféricos que intempestivamente destruyen todo los huracanes acechan el planeta y desde el espacio la radiografía que permiten los satélites aporta una enorme cantidad de información que ayuda a salvar vidas la tierra la tierra puede verse desde el espacio con un ángulo insuperable ya que se puede detectar investigar y analizar la formación de gigantes compuestos de aire y de agua la científica de la NASA Marangeli Cordero Fuentes nos dijo que ese organismo tiene en la mira a estos fenómenos con más de 20 satélites este tipo de instrumentos es único nosotros podemos utilizar estos satélites porque nos dan una impresión mucho más grande en el planeta podemos ver en qué áreas los huracanes se han estado desarrollando y no solamente en espacio dos dimensional pero también tridimensional donde podemos ver estas bandas las bandas más fuertes de precipitación y viento el 2020 terminó dando un número récord de tormentas en el Atlántico Norte estos datos que obtenemos en satélites y transferirlos a las personas que están tomando decisiones cómo nuestro planeta funciona y cómo estos huracanes o tormentas se van desarrollando durante la temporada según la investigadora los pronósticos indican que este año no será tan activo como el pasado pero tampoco será una temporada que pasará desapercibida el pronóstico nos da actividades sobre promedio cuando viene al desarrollo de tormentas y huracanes en el Atlántico unas temperaturas terrestres que rompieron récord y a medida que estas temperaturas van en aumento pues aumentan a 26.5 grados o más tenemos unas probabilidades más altas de tener huracanes Alonso Castillo Voz de América Miami ¿Sabes cuántos datos está recopilando tu automóvil? Diva Lisette Cash de la Voz de América informa sobre cómo los cuerpos de seguridad en Estados Unidos están ansiosos por indagar entre los ambulantes datos almacenados en sus vehículos Se trata de las llamadas herramientas de diagnóstico a bordo microchips y software que recopilan datos rutas y paradas recorridas por un automóvil Ya sea una cámara o un micrófono se puede leer un sensor y recopilar los datos y esos datos representan literalmente una mina de oro para los anunciantes las aseguradoras los reguladores y las fuerzas del orden La constitución estadounidense ofrece protección contra la incautación arbitraria de la propiedad y la policía fronteriza ha recibido críticas por apoderarse de computadoras y teléfonos sin una orden judicial pero los tribunales han discrepado sobre el alcance de la autoridad gubernamental En cuanto a CBP desafortunadamente tiene bastante autoridad en la frontera y creo que esto subraya la necesidad de que el Congreso y los tribunales garanticen una mejor protección de la privacidad a través de la jurisprudencia de la cuarta enmienda El riesgo no es bien conocido y los fabricantes aseguran que son los usuarios quienes asumen el control y el uso de sus datos Juan José Reyes conectó el celular a su nuevo auto y aunque le preocupa que su sistema de información y mensajería esté almacenado no planea excluirse de la recopilación de datos Y no por ser de determinada etnia sea latina o cualquier otra estemos sujetos a que oficiales fronterizos o de migración extraigan a su voluntad información privada aunque un usuario puede borrar la situación es más compleja cuando se incluye el uso de coches de alquiler Tiva Lizette Cash Voz de América Washington bien bien así llegamos al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos como siempre agradecemos su sintonía durante esta semana y claro les invitamos a que sintonicen Noticiero Hechos también el sábado Noticiero Hechos también el domingo actualizaciones en redes sociales para que ustedes también en fin de semana se mantengan bien informados que pasen una buena noche y que tengan pues un excelente fin de semana Noticiero Hechos